Hoy, cuando acabe el día, se acostarán con hambre casi 800 millones de personas en todo el mundo. Hoy, cuando acabe el día, se habrán tirado millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Es así de simple. Así de doloroso. Así de inaceptable. En Manos Unidas, llevamos años rebelándonos contra esta realidad, luchando contra el hambre en el mundo. Porque no podemos permitir que 800 millones de personas pasen hambre. En ningún caso. Y menos aún cuando hay alimentos para todos. Sabemos que es posible acabar con el hambre si nos comprometemos a educar, a sensibilizar, a cambiar nuestros estilos de vida, a actuar. El elevado consumo de los países desarrollados, la sobreexplotación de los recursos naturales, la utilización de alimentos como biocombustibles y el uso excesivo de fertilizantes químicos y pesticidas, que contaminan suelos y agua, entre otros, nos conducen a una situación insostenible para el medio ambiente, que afectan directamente a las personas más vulnerables. En Manos Unidas, denunciamos la insostenibilidad de nuestro modelo actual de producir alimentos y trabajamos para que las poblaciones locales sean conscientes de su derecho a la alimentación. Además, fomentamos que estas poblaciones participen en el diseño y puesta en marcha de los planes locales relativos al desarrollo agrícola, la propiedad de las tierras, la organización de cultivos, la gestión del agua o la explotación de selvas y bosques. Ayudamos a mejorar las técnicas agrícolas para obtener una mayor productividad compatible con el medio ambiente. En algunos lugares, se pierde más del 40% de las cosechas por falta de medios de conservación o procesamiento inadecuado. Por ello, apoyamos proyectos que mejoran la conservación de las cosechas hasta su consumo. La mercantilización de los alimentos tiene un gran impacto sobre el hambre. Impide el acceso a la alimentación a quienes no tienen suficientes recursos económicos. Además, la especulación convierte alimentos básicos en activos financieros. Los desnaturaliza. Hace que los mercados jueguen con la escasez y con los precios, sin importar ni la producción ni el fin real de la comida. Ser alimento para las personas. En manos unidas, denunciamos la especulación. Defendemos a las personas. Y, porque entendemos que la alimentación es un derecho, no un negocio, colaboramos con proyectos de capacitación y apoyo a la industria agrícola local para atajar el problema desde el origen. Apoyamos la creación de reservas alimentarias y la gestión de excedentes para garantizar el acceso directo a los alimentos. Y apoyamos, también, las redes de comercio justo y la creación de cooperativas para la producción y venta de alimentos. El planeta produce alimentos suficientes para todos. Pero millones de personas, generalmente de los países más pobres, no acceden a estos alimentos. Mientras, en los países ricos es donde más se desperdicia. En manos unidas, trabajamos también en nuestra sociedad donde el transporte, la manipulación inadecuada, las estrictas normativas de medidas y tamaños, los alimentos que caducan sin consumirse, o, sencillamente, la destrucción de productos para subir los precios, son algunas de las causas de la pérdida y el desperdicio de alimentos para las que existen soluciones. Buscamos un consumo de alimentos más sostenible y solidario. No podemos permitir que se desperdicien alimentos mientras condenamos al hambre a gran parte de la población. Estamos tirando a la basura la solución al hambre en el mundo. La solución es posible, lo sabemos bien, pero para que se produzcan los cambios es necesario actuar. Hay que vencer inercias, romper barreras. Necesitamos ser más, más personas sensibilizadas y comprometidas, aquí y en todo el mundo. Porque el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Y tú, ¿te comprometes?